Bueno, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Había grabado el video, pero evidentemente no se subió y lo borré, así que lo tengo que grabar de vuelta. Ese es mi videíto número 15 y exactamente hace dos años que estoy hormonada, estoy cumpliendo la hormonación. Durante esos dos años pasaron un montón de cosas que cambiaron mi vida desde lo físico, desde lo mental, desde lo sentimental y desde lo social, desde el entorno. Físicamente no tengo ningún cambio, no hay nada más que acotar en cuanto a lo físico, sí. Por lo pronto la próxima operación que va a seguir, en este caso va a ser la operación de implante mamarios que lo estoy averiguando y ya dentro de dos años es la vacina de plastil. Pasaron muchas cosas desde el último tiempo. Creo que lo más lindo que me pasó fue haber conocido a alguien que me huele la cabeza, que me movió todas las tanterías, que fue la primera vez que me enamoré. Y por cuestiones de la vida y cosas que pasan, la relación no pudo ser, pero esta persona que pasó por mi vida me dejó algo importante, una lección importante y hubo un antes y un después. Y creo que eso es muy positivo. Por otro lado, en el campo laboral, gracias a Dios, por suerte, bueno, por cuestiones personales me fui del otro trabajo, no personales, porque no tenía ningún inconveniente personal, porque por cuestiones de que, o sea, hacía bastante tiempo que estaba en ese lugar, necesitaba cambiar de lugar y diferentes cosas que pasaron. Me fui y, bueno, estuve aproximadamente quince días sin trabajar y gracias a Dios a los quince días encontré trabajo nuevamente y lo más gracioso fue que el mismo día me llamaron de dos trabajos diferentes. Así que la verdad que tuve mucha suerte y fui muy afortunada en eso. Por lo pronto, quiero decir que el tema laboral es complicado para todo el mundo, quizás para nosotras un poco más por el tema del prejuicio que hay en cuanto a nuestra condición de mujeres trans y el tema si se dan cuenta o no se dan cuenta que en realidad somos chicas, o sea, no sé tanto qué es lo que se tiene que dar cuenta. Pero en definitiva hay como una hipocresía igualmente, digamos, en que aceptamos todo, todo está copado, es divino, pero hasta ahí, digamos, pero en el momento de que alguien tiene que dar de laburo, quizás no son tan copados. Pero está un poco mejor la cosa. En cuanto a eso, les aconsejo que la presencia es súper importante, cómo se expresen, cómo están presentadas. En la persona de mi mamá, por ejemplo, me aconsejo que no usara tanto taco para no serlo tan alta y fue un buen punto, un buen consejo porque eso hace que una pase más desapercibida, quizás, ¿no? Que no se detengan tanto en por qué será tan alta esta chica o no. Y bueno, evidentemente, qué sé yo, estuve suerte. Con el tema de la facultad estuve, había abandonado, había dejado, pero decidí retomar, mucho más lento, pero estoy retomando la carrera, el CDC para la carrera de Derecho. No sé cuándo la terminaré, pero estoy en camino. Este último tiempo me sentí, tuve unos, bueno, a raíz de todo lo que pasó con esta persona también y que estoy súper sensible con todo, súper asexuada, súper sensible, susceptible. Tengo mis días que me siento horrible, gorda, fea, que todo me queda mal, que todo, digamos, creo que es una cagada cuando te explicas y te molesta que te miren en la calle. El acoso de los hombres en la calle es insuportable. Realmente es insuportable y no está bueno para nadie. Porque a veces, digamos, por más que sea una palabra linda o lo que sea, llega a un extremo que te chiflan, te tocan bocina, te gritan cosas y es agotador. No porque me creía que soy una diosa, ¿no? Porque así como te gritan eso, siempre hay algún tarado que dice, haz algún comentario con algún amigo o con la novia cuando pasas como diciendo, como acentuando algo, como si una no escuchara lo que dicen. Y eso tampoco está bueno porque me parece que si yo vire una persona que no me gusta cómo está vestida o que me parece, o que tengo una opinión sobre esa persona, jamás haría algo, por más que lo piense, porque cada uno está en su derecho de pensar lo que quiere. Pero hacerlo notar para que la persona lo note, eso me parece cruel. Y no está bueno. No está bueno hacer cruel. No está bueno escupir para arriba porque uno nunca sabe. Nuestro camino es un camino difícil, pero tenemos que estar acompañadas, contenidas. El consejo es que, bueno, que si en su familia las cosas no están bien, les aferren a sus amigos, a sus amistades, que estudien, intenten trabajar. No dejen que las tomen como un objeto. El hecho de que seamos chicas trans no quiere ser que estemos a disposición para cumpliéndoles fantasías a todos los hombres. No, no es la idea. Digamos, hay que romper un poco con ese estigma que tenemos. Digamos, a mí no me parece que esté bueno, no me parece sacopado porque no dejamos de ser personas, de ser chicas que tenemos sentimientos. Y nuestro fin en el mundo no es hacerse cumplir de fantasías a los hombres, por el morbo y toda la cuestión que tienen. Háganse respetar. Pónganlos juntos. Y eso me parece súper importante. El respeto hacia uno mismo. Si nosotros no nos respetamos, no podemos pedir que nos respeten los demás. Importante el tema de la hormonación. Se los voy a repetir. No lo hagan, sino... Si no, no, no lo hacen con un control médico porque es peligroso. Si, traten de, eh, de llevar un control de, de, de ganar y sin sangre como van las hormonas. No se manden ustedes mismos. Si, busquen ayuda por el lado de un endocrinólogo o endocrinóloga que les pueda aconsejar. Y... Sean felices que es lo más, lo más importante de la vida. Ser feliz y fiel a uno mismo. Si, porque como digo siempre la vida es corta y es una sola y... O al menos una a la que nos acordamos. Eh... Quiero agradecerles a todos por seguirme en estos dos años. Eh... A las cosas que me escriben. Eh... Realmente cuando empecé a hacer estos videos mi intención era que... Muchas de las personas que estén pasando por lo que paso yo... Sepan que no están solas en el mundo. Que no son las únicas que les pasa y que no está mal lo que les pasa. Digamos, una persona no se mide por, por, por como vive. Por como se siente, por, por su auto percepción. Si, no somos estos, lamenta. Somos mucho más que ese. No se olviden. Si, defiendan sus derechos. Defiendan con convicción lo que aman. Sean honestas y honestos. Sean fieles, sean buenas personas. No se dejen llevar por la bronca, por el rencor, por los sentimientos que a veces tenemos por los demás. No. Traten de sonreír, porque sonreír es lo mejor que hay. Y ser feliz. Los quiero. Bueno, no sé cuándo subiré otro videíto nuevo. Y... Un beso enorme a todos. Y ya saben, eh... Cualquier duda que tienen, me escriben, nomás en el Face. Y, bueno, hablamos un poquito y hasta aquí con lo que puedo. Un besito, chao, chao. Ven a hacer esto. Gracias.